¡Aplausos! Y al mundo llegué desde el vientre de mi madre querida Fue mi bienvenida una tierna escena y una vida amena Disfruté de niño con todo el cariño de una madre buena Con todo el cariño de una madre buena Ay, l'ole, 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 mi madre sagrada Siempre busco el modo de dármelo todo a cambio de nada Fue sacrificada pero en su faena Siempre se vio llena de satisfacción Con el corazón de una madre buena Con el corazón juradito de una madre buena Ay, l'ole, l'ole, l'ole L'ole, 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 mi viejo es mi viejo Y adoro a papá, mi viejo es mi viejo Y adoro a papá, pero a mi mamá También me hace mejor Ella es el reflejo de mi vida plena Y vale la pena ser hombre y tener Herencia en el ser de una madre buena Herencia en el ser de una madre buena Ay, no me bastaría Decirle que la amo Decirle que la amo Decirle que la amo Ni llevarle un gramo De flores un día Yo preferiría Para mi Azucena Darle una docena De abrazos de amor El premio mayor De una madre buena El premio mayor, mamacita De una madre buena Decirle que la amo Te amo Nuestro compromiso es mantenerte